con su poder maternal, sigue intercediendo por nosotros, por sus hijos. Porque Él, en la cruz, nos la dejó como madre. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Y por eso, en la nueva alianza, cuando su Hijo Santísimo resucita, como que sella el pacto de la nueva alianza, y entramos en la nueva creación, ya constituidos como hijos de Dios, como herederos del cielo, un cielo, un paraíso, que a través de nuestros primeros padres lo habíamos perdido. Pero ya, su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Goel, nos vuelve a dar con su nuevo pacto de alianza, en la nueva creación, superior a la primera creación, que falló, y con el caos, producto del pecado, de la desobediencia, se convierte en cosmos, en orden, porque vino a traer el nuevo orden, el nuevo pacto de la alianza, una alianza que se selló, o se pactó en el Sinaí, pero que el hombre, con su debilidad, con sus inseguridades, haciéndole caso al espíritu del mal, necesitaba un Redentor, para que sellara, de nuevo, esta alianza definitiva, por eso se hizo hombre, se encarnó en María Santísima, se hizo hombre, para redimirnos, como hombre, en la cruz, se convirtió en un hombre igual, a nosotros, en todo, igual, a nosotros, igual en todo, menos, en el, pecado, por eso, María, no solamente, en la economía, de la salvación, nos da, esa mano, como dijimos, en el programa, anterior, que leímos el poema, dame tu mano, María, María, María nos sigue dando la mano, nos sigue ayudando, para poder, de la mano de María, encontrar a Jesús, nuestro único salvador, nuestro único Redentor, pero nos dejó esa semella, que es María, esa señal inequívoca, para encontrar el verdadero camino, maría, María es esa semella, ese signo, María es signo, de unidad, porque es signo, de unidad, así como la Eucaristía, es signo, de unidad, y tristemente, algunos, que también se llaman cristianos, María, se ha convertido, en un signo, de desunión, imposible, si es una señal, de unidad, Jesucristo, nos la dejó, en la cruz, mujer, he ahí, a tu hijo, luego nos la dio, por madre, hijo, he ahí, a tu madre, si Jesús, nos la dejó, como mamá, como madre, como guía, porque nosotros, queremos apartarla, en nuestra unión, nuestra iglesia, es una, fundada por él, santa, porque el santo, de los santos, es el que la sostiene, y la dirige, católica, porque su mensaje, es para todos, universal, la misión, que nos deja, es para todos, si ella, es signo, de unidad, y si la eucaristía, es signo, de unidad, porque nos vamos, a apartar, de la, eucaristía, que es el, signo, del pan, yo soy, el pan, bajado del cielo, el pan, que nos va, alimentar, y ese pan, nos lo trajo, María, porque, renunciamos, al signo, de unidad, que el mismo, Jesucristo, nos lo dejó, he ahí, a tu madre, y yo me quedaré, con ustedes, hasta la consumación, del, de los siglos, id por todo el mundo, y llevad, este mensaje, haced esto, en conmemoración, mía, Jesús, se queda, para siempre, con nosotros, en la, eucaristía, no renunciemos, a este, signo, de unidad, un solo, bautismo, un solo, Dios, y, Padre, Jesucristo, nuestro, Dios, y Señor, que vino al mundo, a través, de María, se hizo, posible, Dios, se hizo, hombre, a través, de, el sí, de, María, gracias, María, por tu presencia, porque nos diste, a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.